Muy buenas noches compatriotas, espero hayan disfrutado estos días de fiestas patrias con juega, con música chilena y obviamente con mucha paciencia para soportar los papelones del merluzo en el Tedeum y por eso mañana nos reunimos a las 8.30 horas puntualmente en el metro Parque O'Higgins para la parada militar el rango de encuentro es de 8 a 8.30 horas ya que a las 10 se cierran las puertas y por ende rogamos puntualidad máxima para el día de mañana para rendir un homenaje a las glorias del ejército asistan en familia pacíficamente porque juntos haremos a Chile grande nuevamente, los esperamos Muy buenas noches compatriotas, espero hayan disfrutado estos días de fiestas patrias con juega, con música chilena y obviamente con mucha paciencia para soportar los papelones del merluzo en el Tedeum y por eso mañana nos reunimos a las 8.30 horas puntualmente en el metro Parque O'Higgins para la parada militar el rango de encuentro es de 8 a 8.30 horas ya que a las 10 se cierran las puertas y por ende rogamos puntualidad máxima para el día de mañana para rendir un homenaje a las glorias del ejército asistan en familia pacíficamente porque juntos haremos a Chile grande nuevamente, los esperamos